El futuro de México depende de todos y juntos con Acción Nacional lo vamos a construir. Porque los panistas somos acción, somos unidad y somos cambio. Los panistas sabemos ganar elecciones y estamos haciendo buenos gobiernos para la gente. Juntos pusimos fin a más de 70 años de corrupción y de malos gobiernos. Sabemos luchar por las causas de los ciudadanos, porque las hacemos nuestras. Ganamos batallas juntos porque enfrentamos los retos con valor, con decisión y sumando esfuerzos. La confianza de la gente nos hace cada día más fuertes. Hoy más de 40 millones de ciudadanos tienen un gobierno emanado de Acción Nacional. Estamos seguros de que vamos por la ruta correcta hacia un nuevo México. El México que sí queremos. Un México transparente, libre de corrupción, seguro y lleno de oportunidades, claro que es posible. El México que imaginas está cada día más cerca. Recuerda que el futuro está en tus manos. Vamos juntos con Acción Nacional. ¡Sí se puede! ¡Ya verás!